Gracias por permanecer en sintonía de la ronda informativa de Noticias Canalí. Como le comentaba en el segmento anterior, tenemos como invitado a Naudis González, gerente de proyecto de Fundación Nuestra Tierra en los estudios de Noticias Canalí, para conversar sobre toda la expoferia de El Chocolate que se va a realizar en el Círculo Militar el 8, 9 y 10 de junio. Bienvenido a los estudios de Noticias Canalí. Gracias por la invitación y esperamos que todo el público también tenga la oportunidad de disfrutar de este fruto maravilloso como es el cacao y el chocolate que enorgullece. Historia de Fundación Nuestra Tierra, ¿a qué se dedica Fundación Nuestra Tierra? La Fundación Nuestra Tierra tiene poco más de 6 años funcionando y es una institución privada que se encuentra trabajando por principalmente un pueblo del oriente del país que se llama Caripito, del cual nuestros abuelos eran de allá y comenzamos a hacer trabajo social. Con el tiempo hicimos una feria profundo que se llamó la Exposferia Internacional del Chocolate, que lo hicimos en los espacios del Teatro Tresacarreño. Y bueno, digamos que el cacao y el chocolate nos secuestraron, o sea, nuestro corazón se fue hacia eso y comenzamos a darnos cuenta que en verdad teníamos una ascendencia, es decir, nuestros abuelos y bisabuelos y las personas de la región de Monagas era el sexto estado productor de cacao, a pesar de que no está entre los dos primeros que más se escuchan, como es Miranda y Sucre, pero realmente queríamos entonces rescatar lo que es el cacao y el chocolate en la región. Y bueno, eso nos ha llevado ya, vamos para una sexta edición de la Exposferia Internacional y ahora tenemos una edición un poco más nacional, más local, que es la que se va a dar para los días 8, 9 y 10 de junio en los espacios del Salón Venezuela del Ciclo Militar de Caracas. Desde Fundación Nuestra Tierra, importancia de dar a conocer el cacao, específicamente de Caripito, ¿por qué esa importancia de dar a conocer acá a rincón de Venezuela y del mundo, como ya lo ha mencionado, la importancia de este cacao? Bueno, el cacao está asociado a la historia de Venezuela, o sea, hay nombres de Venezuela que se conocen más por el cacao que por otras cosas. Chuao, Mérida, Maracaibo, son nombres que las personas nunca habían venido, pero querían y pedían en las tiendas europeas y de otras partes, chocolate con cacao de esa región, porque se sabía que eran de altísima calidad. Y bueno, sur del lago, carenero, hay una cantidad de nombres asociados a esto. Queremos que Caripito también, a pesar de que tiene mucho más de 300 años trabajando con el cacao, inclusive estamos haciendo un trabajo para que el nombre Caripito, asociado a cacao, sea parte de una denominación de origen o una protección especial, porque tiene unas características sensoriales que la definen y una calidad y un reconocimiento ya a nivel internacional ya desde hace algún tiempo. Dentro de todo, nos dice que la intención de esta expoferia es homenajear a los hombres y mujeres que a diario innovan y trabajan con este producto. Esa importancia, como se lo recargaba antes, de homenajear a estos hombres que están detrás de la producción. Tal vez vemos acá toda la producción que ya se hace desde Caripito, pero detrás de esto hay un gran equipo que trabaja para esto. Esa intencionalidad de la expoferia de homenajear a cada uno de esos trabajadores. A nivel mundial existen días nacionales de chocolate en muchos países. Nosotros no queremos dejar o quedar atrás y que sobre todo nuestros artesanos del chocolate sean reconocidos, tengan una oportunidad de poner a disposición de los que nos visitan en la feria una oferta de diferentes presentaciones, sobre todo en sabores de chocolate, porque nuestra forma de comer y de consumir el chocolate no es igual a la del resto del mundo, a los europeos. Aquí tenemos frutas, la parchita, el mango y una cantidad de frutas que son sumamente comunes, muy tropicales y que nos caracteriza como en la parte sensorial, nuestra memoria gustativa, para nosotros es lo más sencillo. Para otras partes es algo exótico, algo que viene de lejos, muy sabroso. Pero nosotros queremos que aprovechemos justamente esos sabores y no tengamos necesariamente que copiar los sabores y la forma de adquirir los alimentos o de consumirlos al estilo de otras partes del mundo. Tenemos una variedad y unos sabores que nos identifican, con los cuales estamos muy contentos y en la feria los artesanos también hacen esa presentación. Estos productos que nos menciona lo vamos a ver en esta feria. Nos mencionaba anteriormente que se realizan dos, normalmente se realiza la feria internacional del chocolate, esta vez se está realizando la feria nacional que está en el círculo militar. La importancia de esas dos ferias, ¿por qué realizar esas dos ferias en este año? Bueno, ya tenemos dos años haciendo la feria, la expoferia del chocolate, que llamaríamos la feria nacional. Es una oportunidad también para que, es como un escalón que le estamos poniendo a nuestros emprendedores y nuestros artesanos para que se pongan un poco al día y también como que se vayan preparando porque realmente la expoferia internacional, donde van hasta 40 mil, 60 mil personas, realmente amerita una cantidad de inversión en recursos y tiempo, que esta feria para ellos es como un trampolín para poder luego llegar a cumplir las cantidades que requiere satisfacer porque parece que el venezolano consume mucho chocolate, disfruta. Entonces, realmente atender a esa cantidad de personas que le gusta comer chocolate de calidad, bueno, ellos necesitan digamos que un tiempo y nosotros digamos que para ellos comienza la feria internacional de octubre, que comienza desde ahora, porque les da la oportunidad tanto de conseguir recursos y como de activar sus grupos de trabajo y de esa forma, inclusive algunos hacen hasta ensayos, es decir, yo voy a sacar un sabor nuevo, pero no lo voy a sacar en la internacional, primero lo voy a aprobar en la nacional y luego entonces, si con más confianza, saben qué sabores pueden trabajar con mayor cantidad para las próximas ferias. Bien, desde el 2014 Venezuela cuenta con el Día Internacional del Cacao el 1 de octubre. La Fundación Nuestra Tierra está buscando la denominación para nombrar el Día Internacional del Chocolate. Esto lo vamos a conversar en el siguiente bloque. Nosotros ya volvemos con más de esta entrevista a Naudis González, gerente de proyectos de Fundación Nuestra Tierra. Continuamos con más de nuestra entrevista a Naudis González, gerente de proyectos de Fundación Nuestra Tierra. En el segmento anterior dejamos una pregunta al aire. La presentación ante la Asamblea Nacional para denominar el Día Nacional del Chocolate el 8 de junio. ¿Cómo va este proceso? Bueno, gracias por la pregunta porque ya tenemos una cantidad de meses, hemos logrado el apoyo masivo de una cantidad de personas, son más de 20 mil firmas, personas que consideran que Venezuela tiene el potencial de tener un Día Nacional del Chocolate. Así como tenemos un Día Nacional del Cacao, que lo celebramos desde que fue autorizado en 2014 por la Asamblea, ahora queremos el Día Nacional del Chocolate porque es justo y que nuestros emprendedores tomarlos en cuenta un día y decirles que bien lo están haciendo, síganlo haciendo así, que hay de nuevo. Para eso son esas fechas y nos permita entonces agradecer lo que tenemos y evaluar qué queremos. Y inclusive qué está pasando en el mundo con otros chocolateros para ver entonces en qué tenemos que ir trabajando para seguir siendo tendencia y que nuestro cacao, nuestro chocolate, siga siendo nombrado en el mundo como el mejor del mundo. ¿Por qué el 8 de junio como Día Nacional del Chocolate? Bueno, el 8 de junio se fundó en Venezuela la tercera fábrica de chocolate más grande que ha tenido Venezuela, que fue el chocolate es la India. El primero fue chocolate España, chocolate después fue chocolate el indio y el tercero fue chocolate la India. Es una empresa que está en la memoria todavía de muchos venezolanos porque hicieron unas barras de taza, chocolate de taza, que bueno, gastó más de 12 medallas en diferentes países y nos acostumbró a los venezolanos a consumir chocolate de taza de calidad. Y nosotros consideramos que siendo la marca que más duró en la mesa de los venezolanos con relación a chocolate, esa fecha es digna de recordar y aunque bueno, ahora quizás hay otras marcas y el venezolano quiere consumir otras cosas aparte de los chocolates de taza, es justo que ese chocolate tan excelente nos da una oportunidad de reunirnos en torno al chocolate venezolano. Ya entrando un poquito más en materia sobre la Expo, Expo que enaltece el cacao venezolano. La agenda, una agenda de conferencias y una agenda de talleres. ¿Qué vamos a encontrar dentro de esta Expo? Bueno, existen unas 15 conferencias por temas sumamente variados, algunos con la producción de cacao, muy pocos, otros más evaluados, lo que es el emprendimiento en chocolate y algunos análisis de especialistas, sobre todo de la Universidad Central y de otras instituciones que expresan los beneficios que es para la salud el consumo de chocolate de alta calidad o un chocolate oscuro. Y también van a haber talleres, vamos a poder ofrecerle a aquellos que asistan, seis talleres que los instructores son miembros de la Asociación de Chocolateros y van a tener desde el chocolate, bombonería básica y para los niños va a haber dos talleres especiales porque queremos acercar al niño al chocolate, no como una golosina, sino como un alimento. Entonces hay un grupo que se llama Chamos Chocolatier que trabaja a nivel nacional con el chocolate y ellos van a dictar estos dos talleres de chocolate o bombonería para niños. Talleres como bombonería básica, chocolates con sabores venezolanos, saborización del chocolate, ¿cómo puede hacer la audiencia para ingresar y realizar estos cursos? ¿A través de qué página? ¿Dónde se dirigen? Arroba Fundatierra es nuestra red social con la que trabajamos todas nuestras actividades, en especial pueden acercarse a cualquiera de nuestras redes, por todas son arroba fundatierra o nuestro correo fundacionnuestratierra arroba gmail.com. Tres récord guínez ya tiene esta expo, ¿no? O esta exportación de chocolate venezolano. Esa importancia de llevar a cada rincón de Venezuela el chocolate venezolano para que esté arraigado en nuestro ser, pues. Sí. Bueno, el venezolano ya considera suyo el chocolate, quizás para unos momentos más. Algunos, hay zonas de Venezuela que son sumamente frías y consumen, tienen un consumo per cápita un poco mayor. Otros lo tienen por estación o por oportunidades. Hablando de los tres récords guínez, eso fue una estrategia que hemos tenido, porque en el mundo ya somos reconocidos como los que tenemos el mejor cacao del mundo. Pero se llaman nuestro cacao, otras industrias y hacen chocolates famosos. Nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer, buscar una forma de llamar la atención del mundo para que sepan que tenemos personas, artesanos, que pueden hacer chocolates, que llamen la atención. Hicimos entonces la moneda de chocolate más grande del mundo en 2015. Hicimos también en 2016 la cata de chocolate más grande del mundo. Y el año pasado hicimos el mosaico de barras de chocolate más grande del mundo. Son los únicos tres récords que tiene Venezuela, tres récords guínez, en chocolate. Y los tiene la fundación porque es una estrategia, una forma de que el mundo, cada vez que escuche la palabra chocolate, Venezuela y guínez, diga, así es verdad que ellos siguen haciendo cosas interesantes e importantes en el mundo del chocolate. No para adelantar sobre lo que se puede encontrar la audiencia en esta expo, vamos a tener recreaciones de esos momentos para la obtención del récord guínez. Ya para finalizar, ¿dónde se van a estar realizando las fechas, la hora para todos nuestros televidentes? Pueden acercarse a la feria desde el día 8, desde el viernes 8 hasta el domingo. El horario va a ser de 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Las entradas las pueden comprar en la entrada de la feria. Apenas son 40 bolívares. Entonces, es una posibilidad de que la familia se acerque a los productores, a los emprendedores, conozca qué hay de nuevo en el chocolate. Inclusive, algunos son fuera de Caracas, bastante lejos, vienen de Oriente y de Occidente. Y bueno, no queremos perdernos la oportunidad de degustar y saber qué está pasando con el chocolate. Y no que nos los cuenten, haber probado y haber percibido esa fragancia y esos sabores que son típicos de un chocolate de alta calidad como el de nuestra tierra. Ya como última pregunta, hay un proceso por el cual me mencionas sobre qué hay de nuevo en el chocolate. ¿Bomboneros venezolanos o chocolatieres venezolanos viajan a otras partes del mundo a saber qué hay sobre el chocolate y traerlo a Venezuela? Sí. Los venezolanos estamos haciendo constantemente participación en eventos. Yo he estado en algunos y me consigo con venezolanos que asisten, sea para formarse o solo para actualizarse o inclusive para participar en ventas. Porque realmente el mundo está, o sea, no tenemos que hacer un gran esfuerzo por vender el cacao o los chocolates, porque ya ellos saben que tenemos la mejor materia prima. Lo que tenemos es simplemente una producción de calidad, mantenerla como lo hemos hecho y ya el mundo está ganado. Nosotros agradecemos a Naudis González, gerente de Proyecto de Fundación Nuestra Tierra, por asistir a los estudios de Noticias Canal y a presentarnos cada uno de los proyectos y de los productos que realizan desde Caripitos a través del mejor cacao, como lo dice su nota de prensa del buen cacao, el mejor chocolate, el cacao venezolano. De esta manera nosotros despedimos la ronda informativa de Noticias Canal y será hasta una próxima oportunidad.